Te quiero tranquilita, ay mami Venga, venga todo el mundo, ven a chupar, a chupar, a chupar Y la paleta, el mantecado, en todo el mundo, hasta el leo Ven a chupar, ven a chupar En la bodega, en los negocios, miren la playa, chupar, a chupar Y en esa discoteca todo el mundo bailando A chupar, venga, venga a chupar Para bailar y gozar, mamá Ven a chupar, ven a chupar, ven a chupar Ven a chupar, ven a chupar, ven a chupar El limoncito con la fresita, la uvita, ven a chupar Todo el mundo, todo el mundo a chupar, a chupar, a chupar Venga, venga, venga a chupar En Puerto Rico, Santo Domingo, en Nueva York Ahí sí se chupa Ven a chupar, ven a chupar, ven a chupar Tranquilo mami Ven a chupar, ven a chupar Mira en la tele, ven a chupar En la radio, ven a chupar, ven a chupar Ven a chupar, ven a chupar, ven a chupar Ven a chupar, ven a chupar Ven a chupar, ven a chupar Sigue chupando, ven a chupar Ven a chupar, ven a chupar, ven a chupar Ven a chupar, ven a chupar, ven a chupar, ven a chupar Por eso te dije que te quería tranquilita Con la cinturita pegadito, venga, venga Oye mamita, vamos, vamos, se fue Ay mamá, chupa, ven a chupar Todo el mundo, mami Chupo yo, chupa tú, chupa él, chupa él Chupo yo, chupa tú, chupa él, chupa él Ven a chupar, ven a chupar Sigue chupando, ven a chupar, ven a chupar Todo el mundo Ven a chupar, ven a chupar Ven a chupar, ven a chupar Y chupa que chupa, chupa Y chupa que chupa, chupa A gozar Mambito ahí, mambito ahí Guayo, lo tiene chupando limoncillo Y en este año, venga todo el mundo, todo el mundo Ven a chupar, ven a chupar Arriba Ven a chupar Chupo yo, chupa tú, chupa él, chupa él Ha, 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 ha